Bienvenidos a De viaje con la cámara, soy Albert. Hoy vamos a aprender a unas técnicas de edición tanto con un programa de PC como es Capture One como con una app como es Snapseed para hacerlo con el móvil. Y vamos a aprender a unas técnicas muy interesantes para llevar la edición a un nivel profesional de una forma muy sencilla. Intro y empezamos. Los vídeos de edición son los que menos seguimiento tienen en nuestro canal. Puedo entenderlo, son más pesados, son más teóricos. Pero amigos, saber editar significa saber ver el potencial de una fotografía. Saber hasta dónde podemos editar significa ver cosas que otros quizá no van a ver. La edición es algo indispensable en la fotografía si queremos sacar el máximo provecho a nuestros archivos. Bueno, puede que con esta frase ya me haya ganado algún no me gusta. Y es que hay mucha gente que está en contra de esto de la edición. Dicen que es transformar la realidad, pero ¿qué es el arte si no transformar la realidad para crear emociones? Para mí la fotografía es arte y en el arte todo vale para transmitir emociones. Incluso la fotografía documental, esa que quiere reflejar de una forma más objetiva la realidad. Incluso allí hay arte porque estamos decidiendo qué entra en el plano. Cuando estamos componiendo la fotografía ya estamos decidiendo qué va a entrar y qué no va a entrar en el plano para crear algunas emociones u otras. Y allí ya estamos creando, ya estamos haciendo arte. Así que para mí es muy difícil separar el proceso artístico de la fotografía. ¿Qué opináis de eso? ¿Os gusta la edición? Me gustaría mucho saber vuestra opinión sobre este tema tan interesante. ¿Hasta qué punto os gusta la edición? Yo reconozco que soy un editor light. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que nunca voy a meter en una fotografía un coche que no existía o nunca voy a poner en el cielo unas nubes que no estaban. Ahora que está tan de moda hacer cambios de cielo con la inteligencia artificial que haciendo un clic haces un cambio de cielo, yo reconozco que eso no va conmigo. Lo que sí que me gusta es acentuar esas sensaciones que he tenido en el momento de hacer la fotografía. Lo que sí que me gusta es acentuar o mitigar las luces existentes en ese momento para que la atención vaya en un punto o en otro, para crear una sensación más cálida o menos cálida en la fotografía, para crear una emoción más o menos onírica. Eso sí que me gusta. En definitiva centrar la atención a través de la gestión de la luz y en este sentido he hecho las ediciones que vamos a ver ahora. No me enrollo más, así que vamos ya primero con la edición con Capture One para pasar de esta fotografía original a esta otra fotografía final. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace para descargaros el archivo RAW de esta fotografía, por si queréis hacer todo el proceso con la misma foto. Aquí tenemos el archivo inicial y empezamos con unos ajustes generales. Básicamente aquí lo que voy a hacer es reducir las altas luces para recuperar toda la información en la zona del sol y ya está, porque el resto de ajustes van a ser ajustes locales. Creamos la primera capa de ajuste, la nombramos como resplandor porque vamos a trabajar en la zona del sol y para ello voy a utilizar un filtro radial. Ponemos un filtro radial que afecte la zona del sol, así. Vamos a girar un poquito y aquí lo que vamos a hacer es, si apretamos la M, hacemos que se vea o no la máscara, la quito para trabajar más cómodamente y aquí le bajo el contraste para crear como una especie de efecto Horton, más o menos. Le doy algo de brillo, no tanto, yo creo que así está bien y me gustaría darle un tono rosado, entonces me voy al apartado de color, aquí tenemos en el balance de color, tenemos las sombras, semitono y altas luces, como estos son altas luces, me voy aquí y fijaros como podemos variar el color de este ajuste radial y yo le voy a dar un tono más rojizo, no muy exagerado tampoco, yo creo que así está bien, correcto, y aquí tenemos con y sin el resplandor. El siguiente ajuste, otra máscara de capa que voy a poner aquí, resplandor rocas centrales y otra vez un filtro radial que afecte solo la zona central de las rocas. Y en este caso lo que quiero hacer es recuperar algo de brillo, ganar algo de contraste y también recuperar algo las sombras de esta zona central. Me está afectando demasiado la parte de arriba, entonces voy a localizarlo un poquito más, así, aquí podéis ver el cambio que tenemos ya con este ajuste en la zona central. Muy bien, seguimos. Muy bien, vamos a trabajar en el primer plano, en las rocas del primer plano. Rocas primer plano. Bueno, lo que hago yo normalmente es aplicar la máscara a toda la pantalla, entonces ponemos rellenar máscara, si aprieto la M, veis que está afectando toda la pantalla, el brillo este está afectando toda la pantalla, como podéis ver. Entonces le pongo un brillo de 14, por ejemplo, y para que no me afecte toda la pantalla, ahora le doy a invertir máscara, de forma que ahora solo afectará cuando pinte. Entonces, cojo el pincel, aumento el tamaño y empiezo a pintar solo la zona que quiero que afecte esta máscara. Ahora podéis ver que esto está siendo muy, muy vasto, hay mucha diferencia entre donde estoy pintando y donde no. Pero no os preocupéis porque ahora veréis que con la herramienta de refinar máscara de Capture One, que es una maravilla, es una pasada, esto nos permite transformar una máscara vasta como esta, en algo, pues como dice el nombre, refinado y gradual, que no quede tan exagerado. Porque si esto lo dejásemos así, se nota demasiado. Pero lo que podemos hacer, como os he dicho, es ir aquí, poner refinar máscara, y lo que hace es, esto sería sin refinar la máscara y esto sería refinando la máscara al máximo. Lo hace de forma inteligente, no se va mucho más allá, ¿de acuerdo? Es súper potente esta herramienta. Yo lo dejaría así, en 100. Ha difuminado la máscara y queda mucho más natural. Le doy a aplicar y aquí podemos ver la diferencia entre hacer este ajuste y no hacerlo. De todas formas, este ajuste que acabo de hacer, donde he actuado sobre el brillo, me gustaría cambiar algo el contraste también. Entonces, me voy a niveles y voy a hacer que los negros sean más exagerados, pero también que las altas luces sean más exageradas. O sea, comprimir los niveles de luz. Y así ganamos algo más de contraste. De todos modos, voy a actuar otra vez sobre esta zona, porque quiero exagerar un poquito más y quiero actuar en la calidez de esta zona. Entonces, voy a actuar otra vez aquí. Rocas, primer plano, dos. Y voy a actuar de una forma muy sutil. Voy a aumentar una vez más el brillo, pero voy a poner primero rellenar máscara. Voy a aumentar el brillo. Voy a aumentar un poquito más el contraste, porque cuando le metemos brillo perdemos un poco de contraste. Y me voy a ir una vez más a las altas luces y esta vez le voy a dar un tono más anaranjado. Como podéis ver, me está afectando toda la fotografía. Esto no lo quiero. Voy a invertir máscara y con el pincel pintar solo en la parte que a mí me interese. Fijaros la máscara que estoy haciendo. Solo en algunos puntos muy concretos. Aquí me he pasado un poco, no me gusta esto. Apreto la E de borrar. Hago más pequeñito y borro esta zona. Apreto la B otra vez para volver a pintar. Y seguimos pintando un poquito más toda esta zona de aquí. Vale. Y una vez más me voy a refinar máscara. Le doy a mostrar máscara. Y aquí, como podéis ver, lo que hace es suavizar los bordes de la máscara para que quede más sutil. Muy bien. La diferencia entre aplicar el ajuste en primer plano y no aplicarlo. Es una gran diferencia en cuanto al resultado de la edición. Muy bien. Vamos a utilizar ahora una herramienta muy interesante en Capture One para conseguir recuperar un poco de información de este árbol. Solo de este árbol. Y para que se aplique solo en este árbol vais a ver lo que vamos a hacer. Nueva capa. Capa árbol. Y aquí lo que quiero hacer es recuperar la sombra. Vamos a hacer rellenar máscara. Quiero recuperar la sombra, pero quiero que afecte solo la parte del árbol. Como podéis ver, la máscara me está afectando a toda la fotografía. Pero aquí hay una herramienta que es intervalo de luma que lo que hace es aplicar el ajuste dependiendo de la luminosidad. Entonces, como podéis ver, esto es una zona muy oscura. Lo que vamos a hacer es restringir el ajuste en las zonas oscuras. Si yo le doy a mostrar máscara, si varía esto, me está afectando solo la parte roja. Ahora estoy haciendo que afecte solo la parte más luminosa. Yo lo que quiero es el contrario, que afecte la parte más oscura. Y en este caso, sería la parte del árbol. Cuando tengamos el punto justo en el que solo afecta el árbol, que yo diría que es este punto de aquí, le damos a aplicar. Pero como podéis ver, hay otras partes oscuras de la fotografía donde también me está aplicando este ajuste y yo solo quiero que lo aplique aquí. De hecho, si veis, esta zona de aquí queda bien y el resto de fotografía no queda bien. Pues le damos a la E de borrar, aumentamos el tamaño y borramos la máscara del resto de la fotografía donde no queremos que nos aplique este ajuste. Muy bien. La diferencia entre dar un poquito de luz o no al árbol. Nos sirve para igualar este árbol con este árbol, esta zona de aquí con esta zona de aquí y da más sentido al hecho de que tenemos aquí la luz del sol que también está iluminando el árbol. Si no, quedaría un poco raro dejar este árbol tan oscuro. Muy bien. Muy bien. Lo que quiero ahora es oscurecer un poco más la parte de arriba del cielo. Y vais a ver algo que también es muy interesante y es que el efecto de intervalo luma lo podemos aplicar en cualquier máscara ya realizada. Vamos a verlo. Creamos una nueva capa, le ponemos cielo y ahora lo que quiero yo es bajar el brillo. Cojo un gradual, cojo un gradual, como podéis ver me está afectando solo la parte de arriba del cielo. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero, quizá un poquito más para centrar más la atención en la parte del sol. Pero si os fijáis me está oscureciendo también esta parte de aquí arriba del árbol y no quiero que me afecte ni a la parte derecha del árbol ni a la izquierda. y aquí es donde podemos aplicar el intervalo luma sobre esta máscara ya realizada. Si ponemos mostrar máscara y quitamos luz podemos encontrar el punto donde no lo aplique ni aquí ni aquí. Le damos a aplicar y fijaros como afecta solo la parte del cielo. Muy bien vamos ya con el último los últimos ajustes en este caso quiero recuperar un poco de luz en esta parte de la roca y algo de contraste porque al aplicar el primer ajuste el radial este de aquí nos está afectando esta roca de aquí y lo que hemos hecho aquí es bajar el contraste y yo lo que quiero es recuperar contraste en esta zona rocas fondo y para ello voy directamente y voy a hacer un ajuste directo aquí voy a pintar la roca le voy a dar a refinar máscara fijaros que herramienta tan interesante esta de refinar máscara como nos permite hacer máscaras de forma rápida y que no quede no quede muy exagerado le doy a aplicar y ahora el ajuste que quiero hacer es como os he dicho recuperar algo de contraste fijaros que cuando recupero contraste también se acentúan los negros y por eso voy a también recuperar algo de sombras el cambio es sutil pero me gusta como queda así y finalmente voy a trabajar un poquito de una forma más detallada sobre las rocas centrales y en este caso lo que voy a hacer es voy a rellenar máscara le voy a dar algo de contraste y algo de brillo también voy a invertir máscara y con el pincel voy a pintar la zona que quiero darle un poquito más de luz el cambio es sutil no es muy exagerado pero quiero que tenga que destaque un poquito más la zona central de rocas y que tenga más más luz aquí podéis ver la diferencia entre hacer este ajuste y no hacerlo y el ajuste si aprieto la M como podéis ver es vasto y una vez más voy a utilizar la técnica de refinar máscara para ajustarlo de una forma más útil refinar máscara aplicar y aquí podéis ver aplicándolo y no aplicándolo muy bien pues tendríamos la imagen terminada muy bien como podéis ver Capture One tiene un potencial enorme tenemos varios vídeos en el canal donde hacemos ediciones con este programa os dejo aquí la etiqueta con la lista de reproducción de varios vídeos hechos de edición de Capture One y pasamos ahora ya con la edición con Snapseed y es que esta aplicación a pesar de ser gratuita no se queda atrás en cuanto a prestaciones y se pueden hacer ediciones realmente increíbles ya habéis visto en el canal que utilizamos esta aplicación muy a menudo para hacer nuestras ediciones con el móvil vamos a ello muy bien pues vamos con la edición de la fotografía en Snapseed tenemos aquí el archivo original y vamos a hacer unos ajustes generales sobre todo bajar las altas luces en el apartado RAW recuperar un poco de sombras no mucho porque esto prefiero hacerlo de una forma local como habéis visto y bajaré un pelín la saturación y básicamente ya estaría el apartado RAW vamos ahora con más ajustes vamos al apartado de mejorar foto voy ahora a trabajar en el resplandor del sol voy a hacer unos ajustes que ahora van a afectar a toda la fotografía como podéis ver está afectando toda la fotografía pero luego haremos que sea un ajuste más localizado en el apartado de ediciones entonces ahora subo el brillo bajo el contraste para hacer para simular en cierto modo una especie de efecto Orton un efecto neblina y le voy a dar un poquito más de calidez ya estaría este ajuste está afectando toda la fotografía entonces nos vamos a ver ediciones mejorar foto y en el apartado de en medio es donde podemos hacer el ajuste más local entonces así sería afectando toda la fotografía así sin afectar le damos al icono del ojo y como podréis ver aquí podemos pintar para que afecte solo la zona que queremos ahora lo estoy haciendo de una forma muy muy vasta para que veáis el efecto de acuerdo vamos a hacerlo un poco más sutil empezamos desde cero lo borramos todo empezamos con un 25 para que afecte toda esta zona subimos a 50 y ya nos centramos más subimos a 75 un poquito más localizado y a 100 y a 100 afectando solo la zona del sol y así puedes ver como queda mucho más sutil vamos con el siguiente ajuste quiero trabajar en las rocas centrales y quiero conseguir también un aumento de brillo en las zonas centrales la roca central entonces aumento el brillo voy a aumentar un poquito más el contraste también porque he perdido un poquito de contraste al aplicar el anterior filtro le doy al ok y otra vez me voy a ediciones voy al último ajuste y como podéis ver esto sería aplicándolo a toda la fotografía pero lo que quiero es aplicarlo solo a la zona de rocas voy a aumentar el tamaño para trabajar de una forma más localizada si nos equivocamos lo ponemos a cero y borramos ponemos a 100 para pintar muy bien vamos a trabajar ahora con el primer plano de las rocas y el tronco del primer plano y para ello nos vamos otra vez a mejorar foto vamos a aumentar el brillo de una forma bastante considerable vamos a darle un poquito de contraste vamos a aumentar la saturación y vamos a darle calidez porque lo que quiero aquí es aumentar la sensación de calidez como que el sol da en esta zona del primer plano le damos a ok y una vez más nos está afectando toda la fotografía vamos a ver ediciones para localizar y focalizar el ajuste vamos a empezar con un 25 y vamos a ir poco a poco pintando toda esta zona activamos la máscara para que veáis donde estoy aplicando el ajuste sería solo la parte de la roca donde en teoría le da el sol en este agujerito realmente no le daría el sol pero por aquí sí el tronco también sería la parte de arriba básicamente la parte de arriba del primer plano de las rocas sería con máscara y sin máscara siguiente paso aumentar un poquito la intensidad del pincel y pintar solo la parte de arriba aumentamos un poquito más aún el pincel lo ponemos a 75 aumento el zoom porque ahora voy a actuar de una forma aún más detallada si nos hemos equivocado en algún momento como me ha pasado a mí que me he pasado y he pintado quizás demasiado la parte del agua pues cogemos la máscara la ponemos a cero y podemos ir corrigiendo estos errores y en la edición anterior lo que estoy viendo es que me ha creado en esta zona izquierda me ha creado no me gusta la calidez que da de una forma tan general así que lo que voy a hacer es variar un momento y me voy a calidez y aquí voy a quitar la calidez de este ajuste le doy a ok y si os fijáis he podido variar la calidez del ajuste anterior muy bien siguiente punto el árbol queda muy oscuro el árbol de la derecha y vamos a recuperar la información del árbol y para eso vamos a aumentar las sombras un poquito no mucho nos vamos a ediciones así está afectando a toda la fotografía y como queremos que afecte solo la zona del árbol pues pintamos únicamente esta zona de aquí y como veis estoy recuperando información solo en la zona de las sombras del árbol perfecto ahora voy a escurecer un poco la parte de arriba del cielo porque quiero que se centre la mirada más en el centro en este caso me voy al apartado de curvas bajo la luminancia las altas luces le doy a ok me voy a ediciones como podéis ver siempre voy a ediciones para aplicar el ajuste realizado solo en la zona específica que yo quiera así sería aplicándolo toda la fotografía y yo lo que quiero solo es aplicarlo en la zona del cielo y por eso hago primero a 75 de una forma más general lo subo a 100 para que me afecte solo la parte de arriba correcto como podéis ver está afectando solo la parte de arriba y ahora ya quedarían unos pocos ajustes a nivel general en este caso aumentaría el ambiente esto le da una especie de como que todo resalta más tanto el contraste las luces los colores esto para edición en el móvil queda muy bien este ajuste de ambiente le damos al ok nos vamos al balance de blancos yo le daría un tono un pequeño tono rosado a toda la fotografía le damos al ok una herramienta que me gusta mucho utilizar en las fotografías de paisaje es el contraste tono fijaros el contraste tono como ahora es con él y ahora sin él como también le da un contraste dinámico muy interesante a la fotografía a mi en este caso creo que está demasiado exagerado no me gusta tampoco exagerar mucho lo voy a bajar lo voy a poner a la mitad para que se note un poquito pero tampoco mucho le doy a ok y ya solo quedaría añadir un poco de viñeteo que podemos hacerlo más grande o más pequeño yo creo que así está bien y se puede mover como podéis ver podemos centrar el viñeteo de un lado a otro en este caso dirigiendo el viñeteo hacia el sol y aquí tendríamos la imagen terminada muy bien si has llegado hasta este punto del vídeo felicidades porque estoy seguro que tienes algún nuevo recurso para aplicar en tus ediciones de fotografía espero que el vídeo os haya resultado de interés ahora que vienen fiestas y quizá tenemos más tiempo puede ser un buen momento para practicar estas técnicas de edición para llevar vuestras fotografías a un nivel más profesional nosotros queremos agradeceros mucho vuestro apoyo este año hemos crecido mucho en el canal y es todo gracias a vosotros a vuestro apoyo vuestros likes vuestros comentarios que nos ayudan y nos motivan tanto a seguir creando contenido para todos vosotros de verdad que a través de los comentarios nos llega todo vuestro apoyo y reconocimiento de verdad que muchísimas gracias os deseo un feliz final de año y el mejor de los deseos para el próximo año esperemos que sea mejor para todos que dejemos atrás lo malo o como mínimo que no nos fallen las fuerzas para afrontar todas las dificultades que vayamos encontrando así que amigos y amigas mucha fuerza cuidaros mucho muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo quizás el año que viene adiós y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!